Una tarde de septiembre, la pequeña oruga empezó a sentir el aire que recorría todo el contorno de su pequeño cuerpo. Con el sol de las primeras horas, comenzó a recorrer una larga hoja verde que le serviría de alimento durante los próximos días. Y notó que no estaba sola. Otras orugas la acompañaban en esa planta que era su hogar. Ella sentía especial admiración por las mariposas, muy variadas y coloridas. El escarabajo sabio le contó que podían recorrer grandes distancias para descubrir flores, vivir aventuras y conocer lugares secretos. Una tarde, una mariposa se posó sobre la hoja más grande. Y entre cuentos, le reveló que antes ella también había sido una oruga. Al cabo de unos días, en mitad de la noche, la pequeña oruga escuchó el sonido de las ranas, mientras un grupo de luciérnagas danzaban a su alrededor. En ese momento, quedó profundamente dormida y tuvo mágicos sueños. Luego de varios días, despertó con ganas de estirarse. Al intentarlo, sintió dos alas en su espalda. Eran grandes y anaranjadas. Entusiasmada y feliz, descubrió que su destino era ser una monarca, la embajadora de las mariposas. En ese instante, desplegó sus alas y empezó a volar, perdiéndose entre las flores. Esto ocurrió la semana pasada en el túnel de vuelo del Bioparque. Vení a conocer cómo sigue su historia.